Puede sonar muy simple lo que hicimos, que fue acomodar el parquizado, limpiar el monumento y juntarnos acá a recordar a este gran poeta que marcó generaciones enteras y que hasta el día de hoy, 80 años después, sigue marcando a muchas generaciones. Lorca entra dentro de esa línea de artistas con un compromiso social destacado, enorme, y que nos parecía que no podíamos dejar de recordar en estos 80 años y más desde el lineamiento de trabajo que tenemos en la dirección de cultura que es la de tomar la cultura con un compromiso. Es decir, nosotros entendemos que cuando se produce cultura, cuando se hace cultura, lo que se está haciendo es que nos estamos comprometiendo con la sociedad y con el momento en el que nos encontramos. Nosotros no concebimos la creación del arte o de la cultura sin un compromiso y sin un contenido de ideas, porque no podemos dejar las ideas que tenemos de lado al momento de crear o al momento de hacer. Entonces, eso se enmarca dentro de la recuperación de este espacio, del primer espacio que recuperamos, pero que entra también dentro de la recuperación de otros espacios históricos que tiene el departamento que no podemos dejar y que hacen al recuerdo y que hacen también a la idea de embellecer la ciudad y de presentar espacios turísticos que pueden tener una proyección muy grande y que hasta el día de hoy no han sido trabajados ni dados a conocer. Este monumento es el primer monumento que se realiza en el mundo en homenaje a Federico García Lorca. Y eso tenemos que darlo a conocer, tenemos que mostrar que tenemos un salto que estuvo comprometido y que está comprometido con el arte y con la cultura. Y además tenemos el gusto de estar acompañados por algunas personas que en aquel momento cuando se inauguró este monumento estuvieron y que hoy vuelven a estar cuando volvemos a recordar a Lorca 80 años después de su muerte. Gracias. Gracias.